Bueno, vemos muchas obras aquí en el centro. Sí, sí, ¿qué tal? Sí, la verdad que hemos empezado el año con todo. Se dio la posibilidad a través de la gestión que hizo el municipio de bajar un subsidio para el centro de formación del Ministerio de la Nación, de Educación de la Nación, de 80.000 pesos, que lo recibimos a fines de enero y, bueno, con ese dinero la idea era empezar a hacer algo dentro de las instalaciones para que la gente esté más cómoda y, bueno, surgió en base a lo que se había planificado por el arquitecto de la dirección de escuelas hacer un poco de lo que estaba pautado y permitido como para poder trabajar, digamos, normalmente y sin ningún problema. Así que, bueno, se hizo el cielo raso nuevo de la sala de cómputos y se pudo dividir bien todo lo que es este salón, este Zoom, que se pudo dividir en dos con un tabique de Durlock y pudimos poner, digamos, una división nueva en lo que es el portón grande que entraba mucho frío. Y bueno, entonces con eso pudimos más o menos acomodar y revocar algunas paredes. Este trabajo se va a terminar después, digamos, con el curso que abrimos este año que es el de mantenimiento de edificios, donde uno de los módulos que tiene este curso tiene que ver con lo que es pintura. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos alguna lata de pintura donada y podemos terminar de hacer todo lo que es la pintura del lugar. Arreglos que vinieron muy bien, que eran muy necesarios. Sí, recontra. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos porque toda esta gestión que se hizo para que las escuelas puedan recibir ese fondo, ese subsidio para lo que es refacciones menores, que es la verdad que a nosotros nos vino bárbaro y bueno, y está visto que en muy poquitas semanas pudimos hacer todas las reparaciones o parte de las reparaciones que se necesitaban, que para nosotros es un montón. O sea, es mucho y nos va a optimizar y a mejorar mucho la calidad en cuanto a lo que es la parte edilicia de lo que tenemos para ofrecer a los alumnos. Nos decías, en invierno uno de los sectores era muy complicado, hacía mucho frío. Sí, mucho frío. La verdad es que muchos de los instructores se traían las estufas a veces para completar las que ya tenemos acá porque la verdad es que estaba como el ambiente muy frío porque, bueno, el cielo razo ya era muy viejo, se habían caído algunos bloques del cielo razo y demás. Así que, bueno, ahora con estas reformas y con el tema del cierre del portón que para nosotros era muy importante, porque entraba mucho frío, para nosotros va a ser un cambio fundamental. De hecho, en lo que es la sala de computación se nota muchísimo la diferencia de temperatura entre el ambiente de la sala de cómputos y el exterior. ¿Faltaría el techo nada más ahora? Sí, falta el techo que, bueno, aparentemente ya a través del consejo escolar también se gestionó para que se puedan cambiar las chapas del techo de lo que es este zoom. Y, bueno, después toda la otra parte que es donde funciona el taller de serigrafía y un salón para lo que es en materia de los cursos teóricos y que también se va a dar lo que es mantenimiento de edificios. Nosotros ahí, como está pautado hacer un entrepiso, de acuerdo a lo que presentó el arquitecto en su momento como plano, bueno, como no llegábamos con ese monto y priorizamos también el tema de este que ya veníamos dando vueltas con estos temas, bueno, eso va a quedar pendiente para la próxima que, bueno, arrancaremos ya con la rendición y ver si podemos conseguir de vuelta otro subsidio para reparaciones.